Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo, tenemos la Sassix Cumulus en su vigésimo aniversario para analizar, 20 años ya de uno de los modelos más representativos del panorama del running y lógicamente de la casa japonesa. Esta Cumulus 20 se presenta con varios cambios con respecto a lo que venían siendo las Cumulus en ediciones anteriores. La Cumulus se había estado acercando mucho en cuanto a lo que ofrecía a la Sassix Nimbus y en esta versión digamos que se han separado un poquito. La Sassix ha buscado cubrir un poco más de demanda, digámoslo así, con estas Cumulus ya que no son tan blanditas como las Nimbus, ni son tan blandas como Cumulus de años anteriores. Sigue siendo una zapatilla con muy buena amortiguación, de tacto blando, pero su nueva construcción hace que sean unas zapatillas con un poquito más de pegada, un poquito más de respuesta y como digo ligeramente más firmes. Muchos cambios son los que trae esta versión en todas sus partes, vamos a pasar a analizarlas empezando por la suela. La suela es diferente a lo que venía siendo habitual en Cumulus. Como veis ahora tiene un contacto continuado con el suelo, ya no vemos esas piezas de TPU, el Trastic System que veíamos en ediciones anteriores. Ahora es una zapatilla con un contacto continuo con el suelo, desde que aterrizas hasta que despegas, la zapatilla siempre está en contacto con el suelo y eso lo que hace es darle una plataforma de estabilidad enorme a la Cumulus. Es una zapatilla super estable, de las más de su segmento, si no la que más, incluso rivalizando con la Mizuno Rider, que digamos siempre han sido un referente gracias a su Wave en cuanto a estabilidad en ese segmento, pero creo que la Cumulus es más estable incluso que la Rider de este año. La transición también ha mejorado mucho, como digo es un contacto continuado, así que ya no solo tenemos una transición más fluida, sino que podemos utilizar la Cumulus con diferentes técnicas. Podemos aterrizar de talón, podemos aterrizar de medio pie y la zapatilla se comporta muy bien. La media suela también trae bastantes cambios. Se compone de tres elementos más o menos conocidos, lo que pasa que son un poco novedosos en la Cumulus. En la parte de abajo tenemos el Flyphone Lite. Es una variante que veis aquí en blanco del Flyphone, pero es un material digamos más ecológico. Utiliza un 40% de materiales reciclables y lo que hace, tiene una base de EVA y lo que han hecho es aumentar el tamaño de las células de esa EVA, aligerar el peso gracias a que esas células tienen un tamaño más grande y por tanto tienen más aire y lo que han hecho es reforzar las paredes celulares de esas células con un proceso que se denomina nanofibrilación, que esas fibras las consiguen a través de ese proceso de nanofibrilación y proceden de la caña de azúcar y lo que hacen es básicamente conseguir un polietileno digamos natural. El Flyphone normal tenía un polietileno, un teretalato de polietileno que es un poco digamos tóxico y han utilizado ese proceso de nanofibrilación en el Flyphone Lite para tener el mismo resultado pero siendo como digo un 40% más ecológicos, lo cual siempre está bien y el resultado la verdad es que es muy difícil de diferenciar este Flyphone Lite del normal. Tenemos una pastilla de gel bastante grande en el talón, la zona de impacto exterior, es algo muy típico en la Cumulus desde hace muchos años y que sigue funcionando bastante bien. En la parte delantera tenemos una pastillita que es como una monedita de twist gel para dar un poquito de amortiguación en esta zona del primer metatarso y en la parte superior tenemos el Flyphone Propel. Es un nuevo material que ASICS utiliza para conseguir algo que es ahora lo que todas las marcas intentan conseguir una zapatilla con mucha capacidad de respuesta. Es un polímero basado, es el polímero basado en la EVA que más respuesta tiene en el mercado. Básicamente es una mezcla de lo que es el Flyphone, una mezcla de EVA, polietileno y le han añadido goma. La goma lo que hace es darle más resiliencia, más elasticidad y mucho más capacidad de rebote. La verdad es que se nota la diferencia de esta Cumulus con Cumulus anteriores. Es una zapatilla a la que le podemos meter 10-15 segundos por kilómetro más rápido y se va a comportar perfectamente. Es una zapatilla que hasta 4-15 va muy a gusto. Y como digo, el contacto continuado también hace que puedas ir con mejor técnica y no vayas quejándote de que tienes una zapatilla un poco tanque o tosca en los pies. La verdad es que dinámicamente se mueven un poquito mejor. Cosas que me han gustado es un poco la geometría también del uso del Flyphone Propel. Como veis en la parte trasera, el Flyphone Propel, que es de color azul, tiene muy poco perfil. Y es que en la parte trasera al aterrizar no necesitamos rebote, lo que necesitamos es un poco de recorrido de amortiguación que lo da el Flyphone Light de la parte de abajo, que es más blandito. Pero, si os fijáis aquí, aquí aumenta de repente la cantidad de Flyphone Propel y vuelve a reducirse. Esto es un detalle muy interesante que han aplicado los diseñadores y es que al aterrizar el pie en esta zona externa del talón se va a hundir bastante porque tenemos Flyphone y tenemos el gel que es muy muy blandito. Así que el talón se va a hundir bastante y la manera de recuperar rápidamente la posición del talón, de conseguir que no esté tan hundido, es meterle aquí un poquito de Flyphone Propel para que recupere un poquito más rápido y luego el pie esté posicionado mejor en la parte media. Y luego en la parte delantera vemos que aumenta otra vez el perfil. Ahora ya sí, ahora ya sí, para ayudar al despegue. Son detalles muy interesantes de geometría que parece que ASICS va aplicando poquito a poco en sus zapatillas. El upper también ha cambiado mucho. Quizás es la zona más importante de los cambios que se han aplicado. ¿Por qué? Básicamente últimamente las ASICS tenían un problemilla y es que se han deshecho de refuerzos cosidos y para dar un ajuste mejor lo que habían hecho es hacer esta zona de aquí un poquito más estrecha. En la Nimbus lo hemos visto claramente, en Callanos pasadas también. Pues estas Cumulus vemos que no tienen refuerzos cosidos en ningún sitio y son bastante anchas en la parte delantera. Con bastante me refiero a que para un pie de anchura normal es muy agradable. De hecho es posiblemente lo que más me haya gustado. Las he metido rodajes largos y no he tenido ningún problema de molestias o de que me apretaba el upper. Nada de eso. La verdad es que han resultado muy buenas en la parte delantera de la horma. Muy muy agradables. Como digo, si tenéis problemas con las Nimbus en ese sentido, creo que las Nimbus 21 vienen retocadas en ese punto. Pero bueno, tenéis estas Cumulus que aguantan mucho peso también y que tiene suficiente amortiguación para entrenar perfectamente. Un contrafuerte bastante rígido como suele ser habitual en Asics. En la parte trasera no demasiado acolchado, lo cual también se agradece. La cantidad justa, recubrimiento interno de buena calidad, decente, sin ser de lujo, lo que lo he esperado para un Acumulus. Y no tengo muchas quejas en casi ningún aspecto. Sí que hay dos puntos que diría que hay que tener un poquito en cuenta. El primero y el que menos me ha gustado es la lengüeta. No porque no funcione, pero sí que la retocaría. Es una lengüeta, como veis, muy ancha y muy gruesa. Leonardo DiCaprio se habría salvado poniéndose encima de esta lengüeta en el Titanic. O sea, es una lengüeta contundente. Y entiendo que con ello ganen ajuste en la parte media. La zapatilla ajusta bastante bien. Sí que se gana más ajuste, pero también le da un pelín de falta de ventilación en esa zona. La Acumulus 20 ventila bien. Pero sí que es algo que retocaría. No me ha gustado demasiado. El otro puntín a reseñar no es un defecto y tampoco es algo que tendría que retocar. Pero sí que es algo que tiene diferencia con respecto a modelos anteriores. Y es que es una zapatilla con una suela con mejor tracción. Vemos que tiene muchos taqueados, cuadrados, en herradura. Esta zapatilla tiene mejor tracción que otras Acumulus. Antes veíamos unas placas lisas o con redondelitos. Pero ya no sólo tiene más material en contacto con el suelo a ser una suela continua. Sino que estos tacos tienen más tracción con el suelo. Agarra un poquito mejor. Sobre todo en asfalto y en tierra. Es una zapatilla que en tierra va de lujo. Pero también os digo que va a durar del orden de 50 kilómetros menos que otras Acumulus. Y es porque tiene una mayor exposición al desgaste y al final en vez de 700 o 800 pues durará 50 kilómetros menos. Y bueno, es algo que hay que saber. La verdad es que no le de mucha importancia. Una gran zapatilla para entrenamientos. Sus ritmos ideales son más lentos de 4.45 pero como digo puede ir hasta 4.15 ocasionalmente. Se comporta bien. Es una zapatilla para corredores de más de 65 hasta 90 kilos. Es ideal. Sobre todo es 70 a 85. Es una zapatilla ideal para los ritmos anteriormente comentados. Tiene un peso contenido para el tipo de zapatilla que es. Como digo, muy estable. Buena amortiguación. Buena horma. La verdad que han conseguido una zapatilla muy polivalente. Se amolda muy bien a las plantillas porque el chasis es bastante plano en ese sentido. No tiene un arco marcado. Así que tenéis una zapatilla con la que es muy difícil equivocarse si queréis una zapatilla de entrenamiento. Si estáis empezando, no sabéis qué zapatilla elegir. No sabéis qué zapatilla regalar a alguien que le guste el running. La Acumulus 20 es un valor seguro. Así que nada. Tenéis más datos en la prueba escrita en Foratletismo y hasta un próximo vídeo.